Buenas gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un nuevo video para el canal. En el día de hoy vamos a hablar de la victoria de Boca en el Superclásico ante River, así que nada, espero que les guste la idea del video y sin dar más vueltas comencemos. Se jugaron los cuartos de final de la Copa de la Liga y el único partido que quedaba a definirse este domingo era el Boca-River. Y Boca dio vuelta al Superclásico y eliminó a River en un partidazo por la Copa de la Liga. ¿Cómo fue el partido? El equipo de Martín de Michele se arrancó mejor en el partido y en apenas 10 minutos rompió el cero en el marcador. Nocho Fernández la tocó para Echeverry que agarró mal parado a la defensa rival, encaró y se la tocó para Miguel Borja que aprovechó una mala salida de Romero y abrió el marcador. A partir de ahí el duelo se emparejó y los de Martínez fueron en búsqueda del empate que encontraron en la última del primer tiempo. Con una gran jugada de Luis Advíncula que llegó al fondo y metió el centro abajo para Miguel Merentiel que remató para irse igualados en uno al descanso. En el complemento River volvió a notar tras un centro al área y una serie de rebotes que terminó con el gol en contra de Cristian Lema. Pero el VAR intervino y determinó que Sergio Romero la logró salvar en la línea, por lo que fue anulado. Boca aprovechó el envión anímico y pasado el cuarto de hora Kevin Zenón metió un buen centro al área para la cabeza de Edinson Cavani que decretó el segundo. Solo cinco minutos más tarde Merentiel encabezó un contragolpe. La tocó para Edinson Cavani que quiso definir pero chicó bárbaro, Franco Armani. Aunque el rebote le quedó a la bestia que la empujó y liquidó el partido. En la última jugada del partido Pablo Díaz ganó de cabeza y Chiquito Romero la salvó, pero el chileno logró empujarla al gol. Pero no hubo tiempo para más y Edinson Eise se quedó con un triunfazo 3-2 en el Mario Alberto Campos. Y se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga donde se medirán este 30 de abril a estudiantes. En búsqueda de pasar a la semifinal de la Copa de la Liga. Vamos a hablar que tuvimos un partidazo. Merentiel y Cavani metieron los goles importantes y los goles que necesitábamos para volverle a ganar a River después de mucho tiempo. Gran partido de X Fernández en el segundo tiempo jugó una locura. Paul Fernández, a mí en general me encantó el partido de Paul Fernández. Los laterales ganaron el partido, lo que jugó Lautaro Blanco y Luis Advíncula. Fueron los puntos más altos y claves en la victoria para Boca. Y darle un punto más arriba a Advíncula que para mí fue la figura del partido. Kevin Zenón, qué decir de Zenón. Desde que llegó Zenón, está jugando siempre bien y hoy se comió la cancha. Sara Leigh, por más que fue reemplazado, jugó muy bien. Siento que el nivel más flojo lo tuvimos en rojo. No más que nada por haberse equivocado en no salir en la jugada de gol de River. Podías haber cortado a Echeverry o marcado a Borja. Pero tuvo esos desquites en las que muy posiblemente se puede llegar a ir de la cancha. Pega de más o empuja de más y en una de esas va a terminar con Roja. El capitán tiene que saber cuándo pegar y cuándo no y cómo pegar. Bien Figal fue el mejor cambio que hizo Martínez. Que lo hizo liberar a Advíncula que se corrió toda la cancha. Y tuvimos un gran chiquito Romero. Y que en la jugada del segundo gol de River que terminaría siendo anulado. Hay que darle la ventaja a Romero que nos salvó de una grandísima. Boca está en la semifinal y va a buscar otra final para conseguir un título. Que nos hace clasificar a la siguiente Copa Libertadores. No quiero mufarlo pero Martínez encontró el funcionamiento y Boca juega cada día mejor. Así que nada, espero que les guste la idea del video. Suscríbanse. Dale que cada vez estamos más cerca de esos 600 suscriptores. Denle me gusta, compartan, comenten. Gracias por llegar hasta el final del video. Y como siempre nos vemos la próxima. Chau.